Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Ay si, ese sueste es tremendo papi, mira ven acá y baila conmigo Smokin' on fire, got his bitches rollin' it up With TVs and four bitches in this truck Off at VIP, poppin' Chris, throwin' it up